La propuesta quizás un poco mejorada, se aumentó un 5% al básico para el mes de marzo, se modificaron algunos ítems que nos habían dado para el mes de febrero, como ser el monto que se asigna por ayuda escolar, que se había dicho en 5.000 va a pasar a 7.000 pesos, título, en vez de 800 pesos, 1.000 pesos se aumenta. Ahora, nosotros estamos haciendo ahora, trabajando con los técnicos, el impacto de esto en el sueldo, sobre todo también esperando que nos den la información respecto del valor de esta hora que se incrementa en el nivel primario, a partir del primero de marzo, que está fuera de paritaria, pero que va a impactar la paritaria también en ella, así que bueno, todo eso para brindarles bien la información bien clara a los docentes. Sí, quedaría un 10% ya con el sueldo de febrero, hablamos del básico, un 5% al básico en marzo, y en abril otro 10%, siempre en el básico, y bueno, ahí se van sumando los puntos que estarían dando, porque también el día viernes hemos conocido el acta de la paritaria nacional, que fija los pisos salariales, por ahí ayer era también la conversación respecto de, se habla de un fondo de compensación, que no se sabe quién se hace cargo de ese fondo, si nación, si provincia, seguramente nosotros estamos viajando al Congreso de la Cetera, así que vamos a tener información más clara a partir del día lunes, que justamente lo vamos a bajar a esta información, vamos a ponerla en conocimiento de todos los congresales. ¿Esta oferta ustedes la van a aceptar o la tienen que someter a la Asamblea? Nosotros la sometemos al Congreso y seguramente decidirán las bases cuáles son las acciones a seguir, o la aceptación o el rechazo. ¿Cuándo se reúnen? El día lunes, el día lunes. ¿El Congreso? Así es.